no 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 ¡No! ¡Vamos, liga! Igual que le tiene, liga, liga... ...y vamos a seguir a la... ...en la base de dos, el Dio que no va a ser... ...y vamos a seguir... ...y vamos a seguir... ...y vamos... ...olimpia 2 sigue 0... ...aquí está la secuencia... ...corre... ...digamos... ...era... ...y deja, ¿no es el Gimby? ...y deja, ¿eh? ...y deja, ¿eh? ...y deja, ¿eh? ...la serie de carambolas... ...pero siempre... ...en el Fisiano Obrino... ...más cerca del arco... ...y confiando que esto... ...le va a dar rendimiento... ...en el segundo se lo dio... ...no es el Gimby... ...nueve que era el Gimby... ...y vete aquí... ...no es el Gimby... ...el Finchelamento... ...no es el Gimby... ...yo! ...y ahora... ...no es el Gimby... ...bueno, no! ...me deja, ¿no es el Gimby... ...no es el Gimby... ...no es el Gimby... Barrio, tiene que bajar Barrio por el resquenio, y el Parque Adrián Madrini, por adentro San Reino ahora, Barrio, Ariosa, y Ronaldo Alborano, y luego el marotazo también allí, ah, la gana de acá está ahí está, está bonito! fue muy insólito la corte, y es que daba un tripper ahí adentro, porque pasó el primero, después del segundo ya, se agachó de la celta a la que vos te pudo y... no, Barrio, no, no hay Dios! Gracias.